En su reflexión previa a la oración del ángelus desde 24 de diciembre al mediodía, el Papa Francisco invitó, en este cuarto domingo de Adviento, a pensar en el prójimo con la gentileza de Dios, centrando especial atención en aquellos que han sido marginados y en aquellos que en estos días se encuentran lejos de la alegría de la Navidad. Al término de la oración mariana, el Santo Padre pidió estar cerca de los pueblos que sufren por la guerra y pidió a Dios que infunda humanidad en el corazón de los hombres. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz domingo! Hoy, en el cuarto domingo de Adviento, el Evangelio nos presenta la escena de la Anunciación. El ángel, para explicar a María cómo concebirá a Jesús, le dice, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Detengámonos un poco, en esta imagen, la sombra. En una tierra como la de María, permanentemente soleada, una nube que pasa, un árbol que resiste la sequía y ofrece refugio, una tienda hospitalaria, traen alivio y protección. La sombra es un don que hace descansar. Y el ángel describe, precisamente, así, de esa forma, la manera en que el Espíritu Santo desciende sobre María. ¿Y qué es la forma de actuar de Dios? Dios siempre actúa como amor gentil, que abraza, que fecunda, que protege, sin violentar, sin herir la libertad. Así es la forma de actuar de Dios. La de la sombra que protege es una imagen recurrente en la Biblia. Pensemos en la sombra que acompaña al pueblo de Dios en el desierto. La sombra habla, en resumen, de la gentileza de Dios. Es como si él dijera, a María, pero también a todos nosotros hoy. Estoy aquí para ti, y me ofrezco como tu refugio y tu descanso. Ven, bajo mi sombra, quédate conmigo. Hermanos y hermanas, así se comporta el amor fecundo de Dios. Y es algo que, de cierto modo, podemos experimentar también entre nosotros. Por ejemplo, cuando entre amigos, novios, esposos, padres e hijos, se es delicado, se es respetuoso, cuidando a los demás con gentileza. Pensemos en la gentileza de Dios. Dios ama a sí. Y también a nosotros nos llama a hacer lo mismo, acogiendo, protegiendo, respetando a los demás. Piensen en todos. Piensen en quien está marginado. En quien en estos días está lejos de la alegría de la Navidad. Pensemos en todos con la gentileza de Dios. Recuerden esta palabra, la gentileza de Dios. Y preguntémonos, entonces, en la vigilia de la Navidad, yo deseo dejarme envolver por la sombra del Espíritu Santo, por la dulzura y mansedumbre de Dios, por la gentileza de Dios, haciéndole lugar en el corazón, acercándome a su perdón, a la Eucaristía. Y después, ¿para qué personas solas y necesitadas podría ser sombra que da descanso, amistad que consuela? Que María nos ayude a estar abiertos, receptivos ante la presencia de Dios, que con mansedumbre viene a salvarnos. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes les deseo un feliz domingo y una vigilia de Navidad en la oración, en el calor de los afectos y en la sobriedad. Permítanme una recomendación. No confundamos la fiesta con el consumismo. Se puede, y como cristianos se debe, festejar en sencillez, sin desperdicios, y compartiendo con aquellos a los que les falta lo necesario o les falta compañía. Estemos cerca de nuestros hermanos y hermanas que sufren por la guerra. Pensemos en Palestina, en Israel, en Ucrania, Pensemos también en aquellos que sufren por la miseria, el hambre, la esclavitud. Que el Dios que tomó para sí un corazón humano infunda humanidad en los corazones de los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!